¿Cómo se disminuye la parte de la actividad cotidiana? Disminuye lo que es la parte de la actividad cotidiana, porque el paciente se siente más cansado, se siente débil, y sobre todo actualmente al paciente le causa una disminución en la parte de la erección. Entonces hay una disfunción eréctil. Principalmente el paciente se siente atacado en la parte sexual, entonces disminuye lo que es su parte sexual, disminuye su calidad de vida, y sobre todo la calidad en el trabajo, porque disminuye su actividad cotidiana.